La Puna de Catamarca La Puna de Catamarca Entonces el desafío que hacemos al visitante es tratar de mirar con otros ojos el entorno Entonces este entorno lo tratamos de mirar, suponete, decimos, bueno, miren el campo de la laguna En ese campo de la laguna hay 12.600 vicuñas en un censo que se hizo en el año 99 Pero aparte de las 12.600 vicuñas, ahí tenés 4.000 burros, 1.000 vacas Tenés 20.000 cabras, 20.000 ovejas, 12.000 llamas Tenés quirquinchos, tenés zuris, etc. Un montón de animales herbívoros Mezclé los que son de épocas prehispánicas como las llamas o las vicuñas Con las cabras, las ovejas, las vacas que son traídas por los españoles Pero a los fines de entender la capacidad productiva del ambiente, no importa Es decir, qué es lo que en definitiva está mostrando este ambiente Que tiene una capacidad de sostenimiento, de forrajimasa impresionante Solo desde la llama, como animal domesticado, animal manejable, dócil Que sirve, digamos, a los intereses de las sociedades del pasado y en el presente Pero después acá, por ejemplo, hay dos salares Que proveen recursos para intercambio, pero también para conservación de alimentos Y ese que él dijo, qué hacíamos, digamos, este año Nos servía hasta el año, hasta que vuelva el año otra vez Teníamos los, sabían decir, sabían, abuelos Como horno, qué hacemos ahora para hacer el pan Eran, sabían decir, graneras ellos antes Los decían graneras, ¿por qué? Porque eran para guardar el grano El grano le decían la haba, la papa, el maíz Y ellos lo guardaban, ahí echaban todo, eran grandes Con un agujero arriba y largábamos por ahí Todos cosechábamos, ahí estaba lleno todo eso de papa, de haba, de maíz, trigo Y de ahí sacábamos para el consumo Y después otra de las cosas que es leído como una limitante Para quien viene de ámbitos urbanos y de lugares bajos Es decir, esto de la falta de oxígeno que tiene la puna La altura, el frío Y resulta de que es una ventaja comparativa Porque en la puna, por ejemplo, hay muchos menos parásitos Comparativamente hablando, que en las zonas bajas Por ejemplo, acá no hay vinchuca O sea que es un lugar saludable para la vida humana Y también hay menos parásitos para los cultivos Y menos parásitos para la hacienda Entonces realmente hay menos posibilidades De que la producción se vea atentada Por disminución productiva Acá vos tenés, por ejemplo, en este lugar 450 hectáreas Que tienen una capacidad agrícola excedentaria Con lo cual seguramente eso hacía De que la gente pueda intercambiar productos Y entonces de aquí llevaban lana Llevaban tejidos Llevaban sal Llevaban carne desecada Llevaban los tubérculos frescos o desecados Llevaban granos como el maíz o como la quinoa Y tenían la capacidad de transporte para llevarlo Amansaban animales Chucarburos, chucarburos, chucarburos Llevaban la paría a Santa María Para Aguascalientes Buscaban para vender Comprar las cosas Y con eso Con amanses de animales Con amanses de animales Y dejaban la vista para un chico Así tenía que tener la cabeza Amansaba Y llevaban a vender Incluso hay objetos que aparecieron aquí en la región Como moluscos que son del Pacífico O sea, muyos arcopactos empulpuratos Que son del sur del Perú Norte de Chile Entonces, y muchas otras evidencias Como, no sé, obsidiana De una cantera que está en la Antofaesta de la Sierra Que nosotros hicimos activación neutrónica Y nos dio que la procedencia justamente era esa cantera Con lo cual, digamos Las evidencias arqueológicas muestran Que el lugar estuvo conectado transregionalmente Entre las selvas del Este y el Océano Pacífico Y hacia el norte y hacia el sur Con localidades o con sociedades En distintos momentos Esto, digamos, es un recorrido desprolijo Desde el punto de vista cronológico Pero que muestra que en distintos momentos La región estuvo conectada con otras sociedades Y que tenía alta capacidad productiva Ese nevado tiene 6.012 metros Sobre ese nevado Descargan los últimos vientos cargados de humedad Que vienen del este Por eso, esto, este Laguna Blanca Se lo considera un borde de puna Que es una puna bien benévola Mucho más húmeda Mucho más productiva Que lo que se da del otro lado de este nevado En donde solo la vida se desarrolla O centralmente en los oasis En las pequeñas quebradas En donde tiene agua permanente Realmente este pie de monte Que tiene más o menos unos 15 kilómetros Hay permanentemente asentamiento agrícola Entonces tendrías que pasar Esta primera barrera orográfica Y luego otras sucesivas De camino hacia la cordillera de los Andes Y para allí ir al oeste Hacia el océano pacífico O si vamos hacia el este Luego de las serranías esas que se ven allí Que son, por supuesto, mucho más bajas Llegarías a las yungas tucumanas, por ejemplo Llegarías a las yungas tucumanas, por ejemplo Que son, por supuesto, mucho más bajas Que son, por supuesto, mucho más bajas Llegarías a las yungas tucumanas, por ejemplo Llegarías a las yungas tucumanas, por ejemplo Llegarías a las yungas tucumanas, por ejemplo Llegarías a las yungas tucumanas Llegarías a las yungas tucumanas, por ejemplo 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 Llegarías a las yungas tucumanas Llegarías a las yungas tucumanas, por ejemplo Llegarías a las yungas tucumanas 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 Llegarías a las yungas tucumanas